Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera charla de nuestro webinar internacional CRIAM. Hoy es el turno de la minería, actividad productiva fundamental para el país, donde el agua es vital para gran parte de sus procesos. Sin embargo, considerando que la actividad se desarrolla mayoritariamente en el norte de nuestro país, donde el recurso hídrico es escaso, es clave buscar formas eficientes para optimizar el consumo de agua. Es por ello que en esta oportunidad presentamos la charla Reuso de Agua en la Minería, con la exposición de los representantes de Mezzo Auto Tech, Richard Dixon y Patrick Kiel Union. Richard Dixon se crió en Seawall, un pueblo minero en la cordillera de los Andes en Chile, y ha permanecido cercano a la minería durante toda su carrera. Tiene 30 años de experiencia en roles técnicos y comerciales en empresas multinacionales, suministrando equipos, productos químicos, servicios de ingeniería para aplicaciones de agua en la industria minera. Además cuenta con un Ph.D. de la Universidad de California Berkeley y un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su cargo actual es gerente de tecnología para agua en Mezzo Auto Tech, dando apoyo global a temas de agua en minería. Patrick Kiel Union es finlandés y vive actualmente en Santiago de Chile. Tiene 17 años de experiencia en diferentes roles en el sector minero, enfocado en soluciones tecnológicas y comerciales de procesamiento de minerales, desaguado y particularmente de filtración. Por su trabajo en este sector ha vivido en diferentes países como España, Emiratos Árabes Unidos e Irán, donde se ha enfocado en el tratamiento sostenible de relaves mineros. Petri cuenta con un Bachelor of Business Administration y su actual cargo es el Director de Soluciones de Plantas Sudamérica en Mezzo Auto Tech. Richard Petri, bienvenidos al Webinar Internacional CRIAM. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta jornada. Hola, buenos días. Hola, muchas gracias. Buenos días. También nos acompaña hoy el investigador principal de CRIAM, el doctor Leopoldo Gutiérrez, quien será el encargado de realizar las primeras preguntas y los comentarios una vez que finalicen las presentaciones de nuestros expositores. Doctor Leopoldo Gutiérrez, muchas gracias por estar hoy en este evento con nosotros. Muchas gracias, Constanza, por su presentación. Muy amable. Bien. Les recordamos que pueden seguir esta transmisión a través de nuestro Facebook e ir dejando sus comentarios y preguntas porque al final de la exposición van a ser leídas para que nuestros expositores las vayan respondiendo. Así que ahora los dejo invitados, tanto a Richard y a Petri, que puedan proyectar su presentación para dar comienzo a esta charla. Muchas gracias, Constanza. Comparto mi pantalla. ¿Me confirman que es visible? Sí, se está viendo. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por el tiempo y la oportunidad de comentar un poco que se trata hoy en día de manejo sostenible de laves, mineros y sobre todo reuso de agua tan importante que es en el Chile y en todo el mundo. Entonces, vamos empezando primero de parte quizás tecnológico y temas generales. Bueno, entonces, lo que pasa hoy en día en la industria minera, no solamente en Sudamérica, pero en todo el mundo, tenemos tres problemas graves identificados por la industria. Primero, procede de menor ley de cabeza de mineral, lo que significa que necesitamos más agua para tratar ese mineral. Menos ley de cabeza, que estamos hablando aquí, tener menos contenido de metal en el mineral. Por ejemplo, en el caso de Chile, el metal principal es cobre y el porcentaje de cobre en mineral más que estamos haciendo las operaciones está disminuyendo. Tenemos que tratar más cantidad de material para tener la misma cantidad de producción final y eso nos lleva, aunque solamente estamos trabajando con el mismo nivel de producción que anteriormente, trabajamos con mucho más material y consumo de agua va incrementando. Y también otro problema es que viene más relaves, que hablamos un poco más en detalle. Y el tema de escasez de agua, que también es un poco el tema global, calentamiento global, problemas con cantidad y calidad de agua que hay y los costos relacionados a ello. Y como aguaferras están limitados y el uso también tenemos que pensar en la dedicación de comida y tal, estamos viendo posibilidades de desalinización, que Richard va a comentar también un poco más luego, y el costo relacionado. Y la tercera parte, muy lamentable, que son las fallas de tranques de deslaves y legislación más estricta, que viene cada día más fuerte y por cierta razón, porque hemos tenido bastantes fallas fuertes en Chile, por suerte no, pero cercanos en Brasil y en otros países también en Europa, norte de América. Y eso nos causa más presión regulatorio para evitar manera júmeda de botar los relaves. Entonces, hoy en día lo que muchas mineras están buscando realmente es licencia social de operar. Y esos temas ahora vamos a tratar un poco. Vamos a ver un poco todavía la escala que estamos con distintas maneras de tratamiento de relaves o desaguado de relaves. Típicamente se trabajan en Chile en relaves convencionales, que en esa matriz se puede observar en... Vamos a poner esto así, que se presentan aquí en naranja. Número uno se corresponde a rotura de embalse. Número dos es parte de polución de agua. El tres es la aceptación de sociopolítico. Y el cuatro es el riesgo, o digamos, la imagen del grupo, el riesgo de pérdida de imagen. Y el cinco es prácticamente que ya no tenemos agua en los meses secos. Y el seis representa como un riesgo de operación total. Aquí en horizontal se puede ver un valor desde cientos mil a millones y miles de millones de dólares. Y aquí en vertical se ve nivel de riesgo. Entonces, como estamos trabajando con relaves convencionales sin tecnologías de desaguado propio, el nivel de riesgo es muy alto y también es su valor. Este buen ejemplo aquí, por ejemplo, es el caso que pasó en Brasil en San Marcos, con relaves convencionales. Hoy en día creo que el valor total de pérdida que representa son más de 30 mil millones de dólares. Así que unos fallos en torno a relaves pueden resultar gastos terribles. De misma manera, aquí veamos el matriz cuando estamos espesando los relaves. Estamos recuperando un parte de agua con una tecnología de decantación, ayuda con ciertos componentes químicos y veamos que el riesgo total se disminuye. Y luego, si vamos a relaves filtrados, que hoy en día en los últimos cinco años se han desarrollado mucho en la manera global. Anteriormente, filtración era más que nada por tema de concentrado, pero hoy en día se están implementando mucho en las nuevas operaciones. Y ahí se ve que el riesgo está disminuyendo de manera drástica. Y esta es justo donde la industria hoy en día está en camino, desde relaves convencionales a espesarlo y filtrarlo. ¿Y qué significa eso? Si veamos relaves convencionales, estamos típicamente hablando de sólidos en relaves mineros de unos 30-40% que proviene del proceso de flotación. Y un make-up de agua que necesita esa minera por un tonelaje de mineral, run of mine, que es una mineral fresca que viene de mina, es 0.8 metros cúbicos por tonelaje. Es que casi uno por uno, la cantidad de mineral que se trata en la planta concentradora, se necesita agua fresca. Y este es como un caso base aquí en la comparativa, que TSF se refiere a que ahora con Tailing Storage Facility, la relavera. Y imaginamos que en este caso su tamaño es 100%. Y el costo de operación de esa relavera, mantenimiento, subir las vallas y tal, es un 100% también. Eso ahora en este caso referenciado a otras tecnologías. Entonces, si vamos a relaves espesados con high rate thickening, con relaves espesados de high compression thickening y espesamiento tipo pasta con paste, se reduce la arrea necesaria a depositar a unos 70% y su costo a 75%. Ya porque estamos trabajando con más sólidos en la descarga, es decir, necesitamos menos arrea y ahí estamos con 50-60% de sólidos secos. Y porque recuperamos esa agua, aunque mayor parte de esa agua va a evaporar, necesitamos un poco menos agua, unos 0.6 metros cúbicos por tonelaje. Con high compression thickening, estamos alcanzando una cantidad de sólidos aún mayor, unos 63-67% típicamente, y agua, la necesidad de make-up reduce a 0.5. Y a huella, la área del derralavera, reduce también de mismo tipo de margen. Y a la pasta, es típico lo máximo que podemos hacer con tecnologías de decantación, estamos hablando a como máximo de 70% sólidos, típicamente, y ahí del make-up baja a 0.4 metros cúbicos por tonelaje. Y en ahorro de agua, y la huella obviamente disminuye. Y lo más, digamos, eficaz manera de evitar esos casos, aquí se ve, por cierto, en la imagen cómo se deposita pasta, y aquí son como relaves convencionales. En el tema de relaves filtrados y su apilamiento, como se ve ya, la material es seca. En práctica, obviamente, tiene su 15% de humedad o 18%, dependiendo del material. Y run of mine, agua, disminuye drásticamente a 0.25. Y en este caso ya, el tamaño de la relavera es un tercio parte que era originalmente, y su costo de operativo también reduce mucho. Obviamente, hay que invertir a la tecnología y su operación, pero se ahorra mucho en construcción de la relavera, y también se ahorra mucho del gasto de agua. Bueno para tener en mente que, como vamos a esas tecnologías a filtrado, se reutiliza más agua, y un 10% de sólidos secos de reducción, o digamos, más 10% de sólidos secos en la relave, que se puede luego depositar, reduce cantidad de agua a 30%, aunque así que es un efecto muy importante, maximizar la cantidad de sólidos antes de depositarlo. Aquí quería mostrarles un video sobre, déjame ver. Permite reducir un poco el sonido, aunque pone solamente el logotipo de Autotech, obviamente trata de metodototech hoy en día, pero es una cosa que no se ha actualizado. Aquí se ve una operación minera típica, chancamiento, esto sería la área de molienda, y la parte de flotación. Aquí se veía un espesador pequeño, y tal, donde va el concentrado, que al final es algo que genera dinero. Tenemos un área de tratamiento de aguas, que se ve bastante extensivo, y luego tenemos la área donde se entran los relaves después de la flotación. En este caso es una operación bastante grande, entonces se han implementado dos espesadores independientes para trabajar con espesamiento de relave, para quitar ya cierta parte de agua, más que nada porque el tema de decantación es algo más económico que filtrar directamente. Entonces nos conviene primero utilizar las tecnologías de espesamiento para incrementar la cantidad de sólidos, y después de underflow, abajo de esto se va a la parte de filtración. El overflow del espesamiento se va a recuperar de agua y al final se introduce en sección de molienda, así que esa agua ahí se recupera. Entonces, en la parte de filtración, donde se filtra relave, tenemos el sistema de alimentación con sus bombas y tanques particulares y también una sala de compresores. Aquí en edificio, en este caso tenemos unos nueve filtros, grandes placas verticales instalados. Aquí estamos en la última planta, en esta tecnología permite operar en nivel superior de los filtros, así que no hay que meterse abajo, que tampoco es un sitio muy seguro. Y por cierto, esta tecnología particular, como se pueden ver, las telas filtrantes no tienen agujeros, se pueden hacer un cambio múltiple, simultáneo al mismo tiempo, y así facilitar que la operación es lo más continua posible. Y tiene su sistema integrado de donde cae la torta, abajo de los filtros después del siglo, donde se transportan por las fajas, y esas fajas, felt feeders abajo, alimentan una correa transversal, y en este caso, siempre hay que tener un stock wall de emergencia, si hay un mantenimiento aquí, en la faja principal, pero ahí luego transportamos el material a su sitio de depositarlo. En el caso que vamos a cuesta abajo, incluso se puede generar electricidad, entonces se recupera también, y genera un poco de electricidad, en este tipo de casos, y ya hay ciertas tecnologías diferentes para su apilamiento, y siempre se hacen un poco maniobras manuales también. En este caso, se están generando como un pared más extensivo de la cuesta, y al final, se puede hacer una forestación completa en la zona, que también mejora luego la estabilidad del material. Mucho mejor en esta manera que tener un embalse enorme de 100 hectáreas, y luego tenemos el riesgo que si hay un terremoto o mal diseño, que vamos a tener problemas. Un poco vistazo general en ello. Bueno, entonces, esos reglaves espesados, como estuvimos hablando, estamos hablando de unos 50 a 70 por ciento máximo de la área de contenido de sólidos, pero claro, como estamos utilizando gravedad, espesándolo, no tenemos tanta fuerza externa, por lo tanto, espesamiento es un poco más delicado. Y para obtener una densidad buena, depende mucho de la mineralogía, depende mucho de la tecnología usada, como hablemos, si es un high rate, high compression o pasta, puede ser un clarificador de aguas también, pero depende mucho de ello, y al final, depende cómo la empresa quiere operar la planta, y cómo los seres humanos, como nosotros somos, operan al final de manera diaria. Entonces, aunque se puede automatizarlo mucho, pero la operación causa cierta cosa. Y también hay que recordar que operaciones también se pueden referir, por ejemplo, en la molienda de la mina. Si estamos haciendo una sobremolienda, entonces viene más material fina y nos complica más el desplazamiento. bueno, aquí se ve un poco lo que estuvimos hablando del tamaño de la relavera y cómo las tecnologías diferentes afectan a la cantidad que se puede depositar. Si pensamos una relavera convencional con quizás desplazamiento high rate, pero nada más, el ángulo de la playa es prácticamente el ángulo que material, como tiene, si tiene sólidos, puede generar con su depositación. Pero si hay mucho líquido, prácticamente ese ángulo sería negativo. entonces tenemos los diques y material está ahí contenido. Si ahí vemos, por ejemplo, que tenemos un área totalmente flat, ángulo sería cero por ciento, en esta relavera de, como se ve, un kilómetro en total, nueve metros de altura, se puede obtener una cantidad de ocho millones metros cúbicos. Pero si podemos espesarlo un poco más, se incrementa un poco la cantidad de sólidos que se descarga y tenemos dos porcientos de ángulo de depositación, estamos en doce millones. Es decir, con dos porcentajes de ángulo de la playa, aumentamos cincuenta porcientos de capacidad que esa relavera puede depositar material. Es bastante importante en operaciones grandes. Hay ciertos límites, como comentemos, que prácticamente estamos en setenta porcientos como máximo en espesamiento. Uno es que no se espesa más tan fácilmente y si espesaría, tenemos ya tanto el yield stress que la material es tan pesada que no se puede vaciar luego el espesador de manera segura y también luego ya la construcción de rastra que está girando y todo el motor y el sistema sería demasiado grande y no es factible. Bueno, aquí una referencia de una planta que se han instalado recientemente en Finlandia por nuestra empresa, de manera EPC, son los expresadores de treinta metros de diámetro de pasta y justo lo que hicieron ellos es hacer una inversión y el pendiente de la playa ahora es 6.1% y con esta tecnología la misma relavera que ellos tienen podrían aumentar la vida útil 15 años más y hoy en día están operando de la manera remota y el sistema automático ya un año después de puesta en marcha estaba en nivel de más del 90% y hoy en día es aún un poco más está a tres kilómetros de la planta normal así que habitualmente no hay ni un operador aquí permanente la filtrabilidad cuando se requiere más sólidos secos se quiere recuperar más agua como hablemos hay distintas tecnologías que se pueden aplicar los convencionales quizás filtros banda vacío filtros disco se pueden utilizar cuando el tamaño de partículas es bastante gruesa bastante gruesa y cuando vamos disminuyendo el tamaño de partículas el filtro banda por ejemplo o filtro disco ya no funcionaría tenemos tecnologías de filtros cerámicos que se utilizan su estructura de poros para facilitar el desacuado y luego se entra en la área de filtros prensa que típicamente es casi siempre necesario en operaciones de copre por ejemplo entonces esta es la área donde típicamente se trabaja sobre todo las capacidades grandes bueno vamos a comentar un poco más sobre otras tecnologías que nos dan ayuda se necesitan siempre salas de compresores se necesitan las bombas y para evitar que filtramos o espesamos todo también podemos utilizar la clasificación por tecnologías de hydrocyclones ciclones y también arneros de desaguaro tenemos arneros de desaguaro convencionales o también para los ultrafinos de alta frecuencia bueno cómo se ve entonces la operación desaguaro en sí aquí se puede ver un poco de la planta y las fajas y la área en este caso están depositando en superficie plano y si veamos aquí de qué tenemos tenemos la área de filtración que hablemos y tenemos área de espesamiento pero se necesitan todas esas sub arreas de manejo de lodo desde la planta de concentradora espesarlo el manejo del overflow para recuperarlo y su tratamiento que Richard va a hablar un poco más para que se pueda utilizarlo en el proceso porque es importante porque cuando recuperamos el máximo del agua también recuperamos la sustancia química recuperamos los finos y cuando esa agua entra en la molienda todo ese material entraría otra vez en el mismo proceso de la flotación donde estamos recuperando y sacando el metal y eso no queremos sacrificar porque esto es un costo tremendo si bajamos el nivel de recuperación y ya no corresponde y no tiene sentido utilizar una tecnología de desagüado porque la planta no tiene manera económica para trabajar entonces es muy importante asegurar que la agua que recuperamos se trata de manera buena tanto para su recuperación en proceso o para botarlo en áreas de mucha lluvia también hay que limpiarlo de tal manera que se puede luego botar bueno cuando vamos de espesamiento y su underflow a filtración tenemos otra vez el sistema de alimentación de tratamiento de filtrado y su túnicamente va al espesamiento y recuperamos de agua ahí de aire comprimido que hablemos y todos sistemas de limpieza flash de agua de sello de bombas está todo integrado y después de planta de filtración o la área de filtración esa área de de fajas para depositar el material para capacidades pequeñas menos de 10.000 tonelajes al día creo que se puede también trabajar con camiones pero con operaciones más grandes hoy en día tecnologías de espesamiento de filtración podemos filtrar hasta 200.000 tonelajes al día material seca que en 3-4 años antes creo que era un sueño hoy en día es una realidad así que hay un aumento tecnológico muy importante un par de palabras sobre el manejo de materiales que también es importante cuando vamos a esa área de depositar de manera seca lo muy importante quizás aquí es que la humedad que uno quiere obtener con filtrar sus relaves no es lo que una procesista quiere o un jefe X quiere o que uno quiere recuperar esa cantidad de agua al final lo que realmente dirige eso es cuáles son las propiedades geotécnicas de la torta filtrada y cuál es su punto óptimo de depositarlo y apilarlo si es demasiado húmeda no se puede apilarlo de manera segura y si es muy seca parte de la material va volando y tenemos problemas con polvo así que al final las propiedades geotécnicas de manera material que depositamos dirige cuál es la humedad óptima en la planta de filtración de relave que típicamente está entre 14 y 16% en mayor de los casos también se puede mejorar las características del apilamiento con una tecnología de co-mezclación que no es nada nueva pero se mezcla esa material de la vectiza es un poco demasiado húmeda con rocas estériles procedentes de la planta y conjunto con esas rocas la material es más estable único problema ahí es que hay que hacer un chancamiento adicional a esa roca que no tiene valor y es un costo OPEX y CAPEX también que hay que tomar en cuenta y otra cosa es que obviamente si se mezcla 50% de roca y 50% de relave tenemos mucho más material de potarlo entonces necesitamos una área más grande también para poder contener Richard va a comentar más detalles del agua y lo que va pasando ahí entonces pero impacto en la calidad de agua es súper importante como comentemos y si no tenemos una una bajo abierta sino una minera subterráneo también hay que poder hacer algo con los relaves obviamente se podrían botarlo en una manera sobre tierra pero como operaciones subterráneas las venas de mineral pueden ser bastante anchas y si nosotros sementificamos relave donde ya el metal está sacado y lo introducimos en los topes podemos después de un tiempo de la curación podemos aprovechar justo al lado de la cavidad que anteriormente se trabajó que normalmente deberíamos dejarlo ahí para que sostiene la estructura subterránea así que esto no es solamente cómo y dónde depositar el material pero esto es muy importante ya por la planificación de extracción de mineral y también hemos hecho de la misma manera una planta modular que facilita su uso en las faenas distintas y también el aumento de la capacidad se puede trabajar con filtrando esa relave independiente aquí o si hay relaves ya filtrados o depositados y secados también se puede alimentar directamente luego material con un par de palabras espesamiento súper importante espesamiento de filtración súper importante es la prueba que lo estamos haciendo en el caso de Chile en Calamá y ninguna solución tecnológica va adelante si no tenemos pruebas hechas y en este caso muchas veces también cooperamos con las universidades bueno rápidamente un par de casos de referencias en Chile estamos viendo en los casos nuevos de relave filtrados con tecnología a presión hay muchos proyectos pero están en fase de ingeniería o implementación prematuro este caso es en Australia donde en el caso de relaves tenemos unos siete filtros estos grandes que se veían en una aplicación de relave de hierro y ahí están trabajando con todo gasto operacional incluido unos 0.8 dólares por tonelaje tomando cuenta todo mantenimiento operación los personal gasto de agua que se necesita esta materia es muy fina y hoy en día tenemos unidades más grandes pero en su momento era primero aquí justo comentando eso que hoy en día si aquí tendríamos FFP 2512 como se dice aquí hoy en día tenemos uno que es FFP 3716 y la capacidad por un filtro es 3.5 veces mayor que en este caso así que hay un aumento bastante drástico hay un otro proyecto que hicimos en Brasil en EPC eso es un relave de alumina de red mat muy complicado temperatura de 80 grados pH 14 de 80 es menos de 8 micas a veces 6 a veces 10 es un polvo terrible pero están operando desde 2016 y también esto lo hemos construido como una planta entera hoy en día nada funciona si los servicios auxiliares logística de los componentes y sobre todo áreas de mantenimiento y operación más que nada de la seguridad la seguridad es lo más importante en la planta y por lo tanto hemos estado haciendo diseños donde está ya directamente integrado aquí un par de referencias de plantas de tecnología a presión también filtros PF en este caso de placas horizontales filtro vertical pero como se ve son de concentrado entonces en Chile estamos veniendo ahora para 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 reláver filtrar bueno pasé un poco tiempo pero doy palabra a Richard por favor para comentar un poco más el tema real ok 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 gracias buenos días un gusto estar acá y gracias al profesor Leopoldo por la invitación y por comentarles un poco acerca del tema de química y de agua y minería bastante amplio y con mucho detalle así que me voy a tratar de mantener en lo conceptual en general y también comentarles un poquito de qué es lo que estamos haciendo como desarrollo de tecnología en este tema tratando de adelantar no sé si ¿te parece a ti Petri de que me has cedido el control ah perdón aquí ya ok para mirar un poco las cosas a nivel conceptual global me quería detener un momento en algo bien básico conceptualmente que es el ciclo del agua a nivel global y aquí solamente llamarles la atención a un par de cosas tenemos toda el agua que está contenida en el océano se evapora y estos son entonces las cantidades de material que se evaporan en el tiempo entonces estamos hablando de la evaporación por ejemplo del océano se evaporan en el orden de 400.000 kilómetros cúbicos por año y aquí la mayor parte de esa agua evaporada se vuelve a precipitar directamente sobre el mar y alguna de esa agua migra hacia la tierra o sobre la tierra donde también vuelve a precipitar y el agua vuelve al océano también hay agua que está un poco más inmovilizada como por ejemplo tenemos agua subterránea estos son números ya no es caudales sino que son cantidades totales contenidas en agua subterránea agua impregnada en la tierra en el mar etcétera inmovilizada en los hielos y aquí entonces quería que se hicieran una pregunta que nos va a servir para un poquito más adelante y es ¿por qué será de que el agua de mar de los océanos es salada? no llega agua dulce pero el océano es salado está lentísimo en el control lamentablemente me disculpa quería también tocar un poquito el tema de desalación de agua de mar ya que una de las tendencias en minería es que como el agua cerca las operaciones mineras se han ido terminando hay una gran preponderancia del uso de agua desalada pero también para poner las cosas un poquito en perspectiva nuestra región América Latina está muy lejos de ser el mayor usuario de agua desalada es con mucho Medio Oriente y Norte de África nosotros usamos una relativamente pequeña cantidad cantidad de agua de mar para producir agua dulce y aquí quería mencionar dos temas uno es que toda la industria minera de Chile utiliza más o menos 14 metros cúbicos de agua por segundo eso incluye la gran mayoría es agua que todavía es agua dulce y el agua de mar a pesar de que hemos ha ido teniendo mayor proporción todavía es una cantidad no es ni la mitad de esos 14 metros cúbicos de agua por segundo y eso incluye agua desalada y también algunas operaciones que usan agua de mar directo y el otro punto con los que lo quería dejar aquí es que se habla de que al retirar agua dulce por el proceso de desalación devolvemos salmuera al mar y da un poco vueltas la idea de que esa salinidad que devolvemos al mar tiene un efecto bien grande sobre el mar y sobre el ecosistema y la verdad que basta numerar un poquito para darse cuenta de que eso no es tan así y los invito a calcular cuánto es 14 metros cúbicos de agua por segundo comparado con la lámina anterior cuánto era el agua que se evapora o que está contenida en el mar el agua dulce y el agua de mar y en general el agua depende mucho de que es lo que está disuelto en ella y cambia bastante sus propiedades sin embargo algunas propiedades no cambian mucho otras sí cambian mucho por ejemplo aquí tenemos un gráfico de densidad de agua al lado izquierdo el agua dulce es la línea roja densidad 1 y la línea punteada es agua de mar densidad 1,03 3% no es tanto en viscosidad que es la resistencia de un líquido de un líquido a moverse de una manera muy simplificada de nuevo el agua dulce es la línea roja el agua salada es la línea punteada y la diferencia entre los dos ahora es un poquito más es 5% las escalas de los gráficos son distintas 5% pero tampoco es gran cosa entonces pensaríamos que no hay tanta diferencia entre agua dulce y agua de mar en estos casos pero si miramos otras propiedades como por ejemplo cuál es la presión necesaria para operar una planta desaladora que funciona por osmosis inversa si usamos agua de la llave como alimentación necesitamos aplicar más o menos 150 PSI de presión para poder expulsar o retener las sales y dejar pasar agua fresca pero en el agua en el caso del agua de mar son 800 PSI es una cantidad enorme comparado con la que se necesita para el agua dulce no es solo la presión también sino que además tenemos un efecto de corrosión porque el agua de mar contiene gran cantidad de cloruro por lo tanto tenemos que usar materiales muy especiales para resistir esa corrosión y que resistan esta tremenda presión también tenemos un efecto de incrotaciones por toda la cantidad de sólidos que viene contenido vamos entonces ahora al caso del uso de agua en minería aquí también similar al ciclo del agua en la tierra tenemos un ciclo de agua en la cual alimentamos con agua fresca parte es del agua que está contenida en la operación se evapora otra precipita como lluvia hay pérdidas de agua por superficie hay también pérdidas de agua de los tranques de relave que nunca son perfectos y algo del agua se escapa y hay que desarrollar metodología para concentrar o para recuperar esa agua que se escapa aquí también entonces volviendo muy brevemente al tema de salinidad de agua de mar recuerden de pensar porque el agua es salada gran parte de la sal del agua de mar viene arrastrada por los ríos que están en contacto con la tierra pero hay otras fuentes también bien importantes parte es emisión de gases de los volcanes que generan no solo partículas y sales sino que también ácido de CO2 y ácido sulfúrico que hacen más intensa este ataque del agua sobre los minerales que están en la tierra y también hay un efecto de actividad volcánica en el lecho marino que aporta también salinidad similar entonces a este efecto que va disolviendo sales de la tierra y las llevas del mar en una faena minera si partimos con agua dulce como la faena minera tiene un ciclo cerrado de agua o cada vez más el agua va disolviendo sales de los minerales y se va concentrando aquí hay un gráfico bastante ilustrativo que es de la mina Kiewitza en la cual ellos midieron conductividad a través del tiempo y la conductividad es bastante proporcional al contenido de sales del agua entonces vemos que con el transcurrir del tiempo va aumentando la conductividad y el contenido de sales con el tiempo y estas caídas y vueltas a subir tienen que ver con el efecto estacional de cuando hay más agua presente por deshielos etcétera baja la concentración de sales y después vuelve a subir cuando hay menos agua y sin embargo la tendencia a largo plazo es al aumento entonces en un ciclo cerrado va a haber disolviendo y concentración de sales en el agua esto se ve todavía más aumentado porque también hay tendencias como lo que mencionaba Petri anteriormente la parte de arriba y me disculpo porque esta mina está en inglés la parte de arriba es la operación podríamos llamarla tradicional en la cual entra agua cruda al proceso pasa por la concentradora y en el tranque de relaves se acumula y vuelve a ser bombeada hacia el inicio de la operación este proceso puede tomar meses semanas algo así pero es un tiempo bastante largo sin embargo con el advenimiento de técnicas de depositación de relaves o tratamiento de relaves tales como filtración pasta especiamiento etcétera lo que se hace es que se acorta bastante el ciclo del agua por lo tanto el agua da muchas más vueltas en el ciclo minero que en el caso de arriba significa también que está en un contacto más activo con el mineral y por lo tanto que el efecto de aumento de concentración es más rápido que en una operación convencional vamos un poco al qué efecto por qué importa esto cuál es el problema qué pasa cuando tenemos aguas de distinta calidad en operaciones mineras cuando tenemos en general agua con pocas sales no hay problema pero al haber aumento en sales en salinidad vemos varios problemas uno de los cuales más importantes es que hay un efecto de pérdida de recuperación metalúrgica en flotación por distintos agentes que están contenidos en el agua tenemos un efecto de corrosión por también distintas cosas que están contenidas en el agua y incrustaciones que siempre son sales en el fondo que precipitan de nuestro agua de proceso y siempre aparece donde no nos interesa que aparezca aquí tengo para mostrar un ejemplo en el cual hay una mezcla de sulfuro de cobre y molibdeno y también se usa agua de mar o agua dulce esta curva de aquí entonces con triángulos negros es agua de mar y sulfuro de molibdeno para el resto de los casos con sulfuro de cobre no hay tremendo efecto en la recuperación de cobre pero la recuperación de molibdeno vemos que al pasar el pH por ser un cierto valor la recuperación realmente se ve muy afectada y uno diría bueno no importa operamos a este lado de acá está bien evitamos operar a pH alto el problema está en que necesitamos operar a pH alto para deprimir la pirita que también viene acompañando estos concentrados por lo tanto si necesitamos estar por acá y por lo tanto necesitamos hacer algo respecto de esa agua si tomamos la calidad del agua inicial y que pasa a largo plazo la calidad del agua inicial es importante para el diseño de equipos y líneas base ambientales y a largo plazo piensen en el caso de los mosimbers necesitamos saber cómo es el agua para diseñar correctamente el equipo y a largo plazo el agua va a cambiar sí o sí va a incidir en la eficiencia del proceso algunos minerales son mucho más afectados que otros pero a la larga vamos a ver algunos temas y también va a incidir en descargas al medio ambiente porque vamos a estar descargando agua más sucia entonces ¿cómo nos podemos preparar para estimar cómo va a ser la calidad del agua de proceso en el largo plazo? porque partimos con una cierta calidad de agua dulce y esa agua se va a ir contaminando pero queremos saber cómo es que se va a ir contaminando entonces aquí quería detenerme muy brevemente en un par de temas de desarrollo actuales uno es el efecto de la calidad del agua en flotación y la recuperación metalúrgica y aquí entonces se trata de identificar componentes que afectan la flotación para minerales específicos saber en detalle qué está pasando cuáles son los mecanismos etcétera y también desarrollar métodos de tratamiento para disminuir estos efectos y mejorar la operación en la anterior entonces el trabajo tiene que ver con desarrollar metodología para producir agua que se parezca el agua de proceso lamentablemente no voy a poder entrar mucho en detalle en eso y por el otro lado es innovar en modelación numérica para poder llevar a cabo modelos que nos guíen en cómo va a ser el agua entonces para eso usamos una herramienta interna de la empresa que también hemos vendido pero se usa mucho a nivel interno cuenta con 70 desarrolladores a tiempo completo y todos los procesistas de la empresa usan esto para sus cálculos y también lo usamos para calcular garantías de desempeño en el fondo es para poder garantizar de que los equipos que vendemos si pueden si van a hacer lo que nosotros prometimos que iban a hacer entonces en la parte de modelación de procesos este software es bastante poderoso y puede mirar en detalle la parte de procesamiento mineral fundición producción de ácido sulfúrico etcétera y también cálculos de ciclo de vida de sustentabilidad etcétera así que hay bastante que hacer aquí y lo que estamos haciendo es agregarle capacidad de recibir información de terreno e incorporar eso en los modelos entonces las estaciones de multidoreo las conectamos con este software y nos dan información acerca del mundo real y con eso entonces podemos usar el software para modelar y predecir que va a pasar con el agua a largo plazo en la operación minera y entonces tenemos una situación inicial que es monitorear la calidad del agua tener información acerca de ella después administrar el agua que tenemos es decidir qué agua deberíamos usar en qué tipo de proceso si tenemos varias calidades del agua disponible usar la mejor para cada tipo de proceso y finalmente algo que quería mencionarles desarrollar capacidad de predecir y evaluar cómo va a ser el agua a largo plazo la calidad del agua a largo plazo y por ejemplo hacerse preguntas como qué pasaría con la recuperación metalúrgica si es que el agua de ingreso ahora contiene 50 partes por millón más de magnesio que la que tenía hace un par de años atrás o qué va a pasar en el futuro cuando eso ocurra etcétera así que esto era un rechazo a lo que estamos desarrollando y solo quería darle las gracias y atento a las preguntas gracias bien muchísimas gracias a ambos por esta interesante presentación ahora quiero darle el pase al doctor Leopoldo Gutiérrez para que pueda hacer sus comentarios sus preguntas respecto a esta charla que hemos tenido en los últimos minutos muchas gracias Constanza por el pase y muchas gracias a Petri y a Richard por su disponibilidad yo sé que son personas muy muy ocupadas con agendas bien apretadas y se dieron el tiempo para compartir con nosotros con nuestro centro crean todo la experiencia el conocimiento que tienen en un tema tan relevante como es los recursos hídricos y la minería y los relaves yo voy a ser súper escueto un poco en lo que voy a decir para darle pase digamos a las preguntas que hay que son varias y bastante interesantes por lo que veo solo decir como comentario general que cuando uno ve lo que presentó Petri respecto a trabajar con relaves filtrados y cuando uno ve lo que presentó Richard respecto de esta mejora en la calidad del agua todos tienen componentes de procesos súper importantes todos tienen una componente en términos de producción en términos de recuperación de agua de disminuir los make-ups pero pero adicionalmente tiene una componente y eso lo mencionó Petri social ya lo que lo que tú planteaste Petri respecto de la licencia social ya nosotros siempre en concentradoras hablamos del del mine to mill o del mine to tailings cierto yo mi opinión es que en el futuro la minería va a tener que pensar en un mine to society o algo así todo lo que ustedes hacen lo que nosotros hacemos desde la mina hacia abajo tiene un impacto cierto en la sociedad en el desarrollo en todo lo que rodea al proceso productivo y eso aquí lo que ustedes presentan eso tiene mucho que ver tiene mucho que ver con el desarrollo tecnológico que es algo que Metz Auto Tech es líder mundial en desarrollo de tecnologías para justamente impactar en el proceso productivo pero también en lo que rodea a la industria minera que es un tema muy importante que va a seguir siéndolo en el futuro en términos de sustentabilidad minería es un tema que es de futuro y para allá vamos y el desarrollo de tecnología digamos es lo que nos va a llevar a eso por lo tanto y un poco las presentaciones que ustedes hicieron se ve clarito como ustedes lo que están desarrollando digamos va en esa dirección ya en esa dirección por un lado lo productivo pero por otro también todo el tema de licencia social que es lo que nos va a permitir seguir desarrollando minería así que yo creo que para todos los asistentes les ha entregado una muy buena visión aquí como les planteaba yo al inicio es multidisciplinario nuestra audiencia ya y por lo tanto un poco abre distintas preguntas que yo veo aquí que hay distintas preguntas que muchas de ellas están tan asociados a este tema ya así que eso quería decir solamente constanza agradecerle a Petri y a Richard nuevamente y por sus excelentes presentaciones y por compartir con nosotros todo este background que tienen un tema tan relevante muchas gracias gracias profesor por sus comentarios entonces ahora vamos a pasar a las preguntas del público porque han estado haciendo los comentarios durante toda esta transmisión y la primera pregunta dice ¿saben en qué ámbito benefician los niveles de humidificación en operaciones de recuperación de minerales de la ganga de los relaves? Richard Petri ¿quién quiere partir respondiendo a esta pregunta? perdón se cortó un poco ¿me puedes repetirlo? la puedo repetir no hay problema ¿saben en qué ámbito benefician los niveles de humidificación en operaciones de recuperación de minerales de la ganga de los relaves? perdón creo que la pregunta se refiere a si ya tenemos relaves si podemos extraer metales de lo que queda ¿eso es? ¿entendí bien? me da la impresión de que por ahí va la pregunta sí tal vez el contexto general realmente si necesitamos o no usar agua para faena minera y extracción de mineral y tanto nosotros como otras empresas están trabajando en una minería que no use agua o use mucho menos agua estamos lejos de eso pero yo creo que a la larga alguna algo de eso va a llegar y tal vez sobre todo para la parte de recuperación de los relaves de minerales valiosos de relaves que normalmente ocurre una vez que la operación ya ha terminado ya todos se fueron pero de repente alguien se da cuenta que hay algo importante que extraer necesitamos tener más agua para procesar esos relaves yo diría que es un tema en desarrollo que es por ahora si necesitamos todavía una buena cantidad de agua para poder reprocesar eso pero a la larga deberíamos poder llegar a mucho menos agua o ojalá también cero agua para esa recuperación sí correcto y justo pensando eso de recuperar quizás cierta mineral o metal que no ha sido principal tenemos casos en Chile en operaciones de cobre donde el cliente quiere recuperar magnetita y claro el beneficio ahí es que cuando tenemos que hacer conminución chancamiento y molienda chancamiento es de manera seca pero molienda necesita agua entonces esa relave que se produce por extracción de cobre tiene por ejemplo este caso de magnetita puede tener otros rare earths o cualquier otro tipo de metal que es interesante y claro es mucho más económico tratarlo como ya está molida es decir remolerlo más fina quizás para liberación de esos componentes puede ser que es necesario pero uso de agua es mucho menos porque no necesitamos hacer la chancamiento y molienda primaria molienda secundaria sino quizás solamente flotación o quizás una pequeña molienda tercero y ya así que es muy difícil decir cuánto como depende de la mineralogía pero es significativo siempre siempre tiene sentido de recuperar la máxima cantidad de metales o subproductos que se puede y que tiene sentido pero claro muchas veces uno es lo que uno quiere y otro es lo que dice la economía así que hay que tener la tecnología que se puede hacerlo con manera sostenible tanto por punto de vista tecnológico como económico perfecto vamos a pasar a la siguiente pregunta en la industria se ha estado evaluando la factibilidad de operaciones de concentración selectiva para la reducción de material inerte al inicio del proceso diría que en el proceso mismo lo que sí se ha avanzado harto es en poder separar cosas que antes no se podían separar yo creo que en eso hay bastante trabajo pero eso es a nivel de concentradora y antes de eso la verdad que no mucho pero ya a nivel de concentradora sí sí creo que más que nada es el tema de flotación y justo de área ahí y cómo mejorar la selectividad se puede mejorarlo por mejorar la tecnología de flotación que cada empresa está haciendo hoy en día de manera normal su normal de trabajo pero otra cosa es también los componentes químicos que se necesitan en la flotación y su desarrollo nosotros como tecnologistas no estamos desarrollando las sustancias químicas en los froters o colectores pero siempre estamos trabajando junto con ellos y viendo y respondiendo a algunas consultas suyas para hacer un desarrollo conjunto así que la selectividad realmente viene por el desarrollo de ambas áreas uno es tecnológico quizás hablando de proceso o mecánico y otro es la parte de selectividad por la sustancia química que facilitar la protección Tenemos más preguntas del público acá nos preguntan ¿hay algún trabajo de protección como canales perimetrales geotextiles o geomembranas en las partes bajas de los depósitos? Sí eso es muy dependiente de la legislación local por ejemplo en muchas partes en Europa no se permite ningún tipo de relavera sin geotextiles o incluso membranas totalmente impermeables en muchas áreas hay potaderos de 100 hectáreas y no tienen nada entonces claro si uno empieza a pensar cuánta agua se penetra en la tierra y los relaves no son agua potable en principio es decir es altamente recomendable lamentablemente depende mucho de la legislación local pero se utiliza mucho es altamente recomendable y lo que hemos visto también en las operaciones es muy importante cómo instalarlos instalarlo de una manera ahorrando un poco los gastos en el proceso hay que planearlo bien y se hacen unos pequeños huecos y esa inversión de millones al final no va a ser rentable así que hay que tener mucho cuidado y contactar con especialistas correspondientes en esa área no sé si Richard tienes algún tema hacer una conexión con lo social es que sobre todo en las áreas de producción minera donde hay balance positivo de agua que son faenas que les sobra el agua donde hay agua en general van a haber también alrededor de las operaciones mineras van a haber cultivos por lo tanto si tenemos pérdida de agua del tranque de relave esas van a ir contaminando el suelo y afectar los cultivos agrícolas lo cual no se nota mucho en el norte de Chile donde no hay ese tipo de cultivo donde hay ese tipo de actividad en torno a la faena incluso solo porque el suelo ya es tremendamente salino de por sí entonces no permite mucho cultivo pero en la zona central si tenemos una gran preocupación por agua que se escapa de las tranques de relave y contamina el suelo para los agricultores que están aguas abajo de la faena minera y eso sigue un tremendo tema bien muchas gracias por esa respuesta vamos con la siguiente pregunta bueno les saludan también les dan las gracias por la presentación y nos dicen observando la necesidad de agua y la calidad de esta en los proyectos mineros recirculación actualmente ¿qué alternativas hay para mejorar la calidad metalúrgica de agua recirculada? Richard todo tuyo sí es tecnología hay algunas opciones que podamos utilizar para mejorar el agua por ejemplo en el caso que veíamos de la separación de cobre y molipdenita lo que se hace es que se agrega una planta de osmosis inversa de manera que parte del proceso puede usar agua salada pero la parte que tiene que ver con recuperación de molipdenita hay que hacerla con agua dulce que se puede producir con una planta de osmosis inversa más pequeña mucho más pequeña y no desarrar toda el agua y después hay otras tecnologías que tienen que ver con atacar contaminantes específicos que los podemos sacar haciéndolos precipitar como ciertas especies químicas o atrapándolos con intercambio iónico así que hay una buena cantidad de tecnología yo diría que el tema tal vez más difícil es que en este momento falta bastante conocimiento de los mecanismos exactos por los cuales los contaminantes que están presentes en el agua afectan los procesos de explotación ahí hay un tremendo desarrollo nosotros llevamos como 4 o 5 años dándole mucha intensidad al tema y yo diría recién estamos empezando a tener algunas luces de algunos minerales y qué es lo que uno puede hacer como solución es un tema fascinante para mí uno de mis temas favoritos hay mucho que aprender muchas gracias vamos ahora con la última pregunta en virtud del tiempo y nos dicen cuál es el estándar de calidad de aguas en el proceso de flotación o cuáles son los contaminantes claves que podrían afectar la eficiencia del proceso sería posible por ejemplo utilizar aguas servidas tratadas sí absolutamente y es uno de los temas que es una excelente manera de ahorrar agua yendo de nuevo al proceso de referencia de producir agua de mar desalada como para el proceso minero es muchísimo más barato por ejemplo procesar agua de una planta de tratamiento de fluentes una planta municipal que esté cerca de la operación minera es mucho mucho más barato que producir agua desalada de agua de mar así que hay una buena opción para reutilizar esa agua en cuanto a los minerales los distintos minerales tienen mucha variabilidad en cuanto a su sensibilidad de ser afectados o no por los distintos tipos de agua en general en Chile tenemos la suerte de que los minerales de cobre no son tan afectados como en otras partes pero por ejemplo hay varias operaciones en otros países donde hay mezclas por ejemplo de sulfuros de níquel con sulfuros de cobre y ahí vemos un efecto enorme más que en el níquel que en el cobre sobre qué pasa cuando uno ocupa distintas calidades de agua y la dificultad de recuperar níquel en esas condiciones así que diría es muy dependiente del mineral de las condiciones locales que hacen temas complejos quizás rápidamente comentar justo aquí una referencia que me vino en el mente no hace mucho hicimos una planta de oro en Arabia Saudí y ahí efectivamente el pueblo está en 80 kilómetros 100 kilómetros y la agua que se utiliza en la planta viene procede justo de agua municipal de tratamiento de aguas que hay que retratarlo obviamente porque hay tanta material orgánica que quizás sirve en los cultivos en Arabia Saudí pero no no sirve mucho en si empurro en como utilizarlo en planta de recuperación de oro pero más que nada están todo rato yendo a ese camino así que es muy bienvenido obviamente hay que hacer un tratamiento previo pero se puede y funciona bien perfecto muchas gracias por sus respuestas por haberse tomado el tiempo de estar acá con nosotros por acompañarnos y darnos esta exposición durante esta ya casi hora que llevamos de transmisión y también les agradecemos a todas y todos quienes nos han durante la transmisión del webinar internacional CRIAM les dejamos la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales facebook instagram linkedin twitter en todas nos encuentran como arroba CRIAM también les queremos contar que esta charla va a estar disponible en algunos días más en nuestro canal de youtube y también queremos dejarle una última invitación para el próximo martes 13 de julio a las 11 horas porque vamos a lanzar el libro soluciones basadas en la naturaleza también a través de nuestro canal de facebook y el 15 de julio cerramos nuestro ciclo de webinar internacional CRIAM con nuestra cuarta charla y final así que atentos a nuestras redes porque ahí estaremos comunicando todos los horarios por donde se pueden conectar etcétera etcétera con esto nos despedimos y nos vemos en una próxima actividad hasta pronto muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau chau